Bueno este es mi segundo video Les voy a estar enseñando el estanque que tengo con unas COI nuevas Que traje ayer No pude grabar ayer ya que estaba de noche Los traje el cimiento Por aqui hay unas plantas ahi Por ahi había otra palma pero le cayó un rayo Y no resucito Tengo una cascadita Hay nueve COI Yo no se de que Que marca o que raza sean De la que no se Si tu que estas viendo este video sabes y me quieres decir Pues lo deja en los comentarios Ayudaria Si quieres suscribirte tambien ayudaria mucho Ya que no tengo por ahora Estoy empezando Podemos ver ya una vuelta ahi El rio Aquí tengo un motor No puedo vender No puedo vender A ver si se deja mover Me escondida a alguien Hay nueve COI Hay nueve COI y un GUPI Les voy a tirar comida para que salgan Y ustedes van a ver Por favor Justamente Justamente cuando les iba a enseñar los peces Y se me corta la grabacion Si el telefono se me quedo sin materia Bueno voy a apagar el motor para ver si se ven Vengo a ver Si Aquí hay uno Los otros están debajo de una piedra donde están Que salen Ahí hay otro mas Uno mas negro Los otros están Los otros están ahí debajo pero no No salen Bueno chicos Creo que voy a hacer una segunda parte Porque Los peces no quieren salir Y ya tengo unas cosas preparadas Bueno chicos Este Unas tomas Los peces Y pues les va a gustar Este Y mas que al lado Bueno Hasta la continuacion Que paso un dia Y Por fin Yo estoy logrando que los peces se acercen Por Por Porque Los peces se acercan Los peces se acercan Los peces se acercan Los peces Los peces Los peces Los peces ¿Pero? ¿Qué te? Sí No tengo quechera Tampoco Adiós Tampoco Yo Los peces Hay tres Cuatro ¿No? pero el gato está bebiendo algo necesito ir allá, pegar el filtro para ver si se ve mejor y si se me esconden debe ser un corte rápido bueno ya estoy al otro lado y mirenlo ahí ahora si se ven ahora se esconden muy bien, vienen por ahí bueno pues esas eran las cois lamento que no salga pues he podido ver mejor porque están escondiéndose cada rato son nuevas pues no exploran el lugar y eso pues si alguien quiere saber sobre las plantas que están aquí sobre el reptile menos DPS porque DPS no se nada sobre el reptile o otro animal empezando a hablar y 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